Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Y te pedí tres deseos mientras durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz Se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Gracias! 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 No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos romper mil pedazos, continuar mi gran teatro hasta que me olvides, hasta que me olvides. ¡Gracias por ver! 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 Yo no soy aquel Que tú te imaginas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Ciegamente confiabas En el nombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez mirándote a los ojos ya te robé un trozo de ilusión Te juro hoy no quise hacerte daño y si he fallado en algo te pido perdón ¡Venga! 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 ¡Y a tu lado! ¿Cuántos cosas una vez te prometí? ¡Ataquí! ¡Mentiroso! Pero es que te quiero tanto, tú no te imaginas cuánto, y de esos sí que nunca te mentí ¡Oh! ¡Ay, mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Bien, mentiroso! ¡Mentiroso! Ay, mentiroso Quiero ser tu canción desde el principio al fin Rosarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de cera Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana a tarde a noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Que emoción todo, ¿no? Mirándote a los ojos Coraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo La que me fue Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido en luis Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Pregúntale ¿Qué ha robado un traje de mi vida? ¡Pregúntale van en remolinos el viento las arrastra y lleva como haces tú con mi cariño los niños juegan en la plaza tratando de alcanzar palomas así intento alcanzarte y pasas desesperada como yo porque se me ocurrió quererte porque tuve que conocerte quisiera ser como la luz y desaparecerme porque el amor es incurable porque el dolor es indomable es imposible olvidarte olvidarte no sé por qué el cielo gris se va cerrando los días de llorar se cansan la risa se me está apagando lo mismo que las esperanzas y tú donde andarás ahora quizás estés enamorada sufriendo porque no te amas desesperada como yo porque se me ocurrió quererte porque tuve que conocerte quisiera ser como la luz y desaparecerte porque el amor es incurable porque el dolor es incomable es imposible olvidarte no sé por qué no sé por qué sillas vacías vasos usados puertas vencidas cuartos cerrados si ya no estás conmigo ¿de qué me sirve tanto espacio? porque se me ocurrió quererte porque tuve que conocerte quisiera ser como la luz y desaparecerme porque el amor es incurable porque el dolor es incurable es imposible olvidarte no sé por qué ¿por qué? no sé no sé por qué se me ocurrió quererte porque tuve que conocerte quisiera ser como la luz y desaparecerme porque el amor es incurable porque el dolor es incurable es imposible olvidarte no sé por qué no sé por qué porque el dolor se me ocurrió que ella se me ocurrió es incurable que ella se me ocurrió que ella trabajó la luz es incurable se me ocurrió y lo ¡Gracias! 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 Empiezo a notar que te pierdo, empiezo ya a echarte de menos, ¿acaso te miento? No es cierto, que se va apagando lo nuestro, ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, que sigo notando perdida, ya no me digas que me quieres. Ya no me importa lo que sientes, aquel amor que me abrazaba ya no quemó solo el juez, no lo intentes, sé que me mienten, ya no me digas que me quieres. Ya no me importa lo que sientes, aquel amor que me abrazaba ya no quemó solo el juez, no lo intentes, sé que me mienten. ¡Gracias! Ya no tengo miedo. ¡Gracias! 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 que tanto habla, porque no nos sorprende y rompe nuestra calma, déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho, volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero, déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas, volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Agosto va pasando sediento, cansado y en su mente algo le dice, los días que has vivido y quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final, escucha siempre a tu corazón y él te guiará. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. Si quieres soñar, pero cierran sus ojos al despertar, no permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido, no es sencillo echar de menos. Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo, pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad, aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. No te caigas, no te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar, pero cierran sus ojos al despertar, no permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. No te pares a buscar caminos que no tienen final, aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. No te caigas, no te caigas, no te caigas, vuela alto, no te rindas. No te caigas, no te rindas. No te caigas, no te caigas, vuela alto, no te caigas, vuela alto, no te caigas. No te caigas, vuela alto, no te caigas, vuela alto, no te caigas, vuela alto, no te caigas. Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas, la luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán y descubrirán que mis lágrimas Mecen en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero Y sin dudarlo ni un momento Llora mi guitarra cuando tú no estás Se me parte el alma, me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme reír a carcajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas, porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero No, 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 no Ni un momento, te confieso que te quiero Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Y tú vas abrazándome sin prisa aunque te mojo Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El grito de luna, sin duda Que me muestras cara, la jovena Y te haré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba me hago además Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros a leer Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Y así la noche dura un poco más 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 Estábamos allí sentados frente a su mente No podía faltarnos nada Y hablábamos de todo el porno Y todo nos causa la risa con los cortes Y yo que no veía la hora Detenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en tu rey Y hace tiempo que me escabas y a ti imaginabas Y te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odios y ves Y nos miramos pícame uno al otro Con tus manos entre las mías Tal vez nos volveré a saber Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Desde el primer momento en tu rey Y hace tiempo que me buscabas y a ti imaginabas Te amo Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Que estás jugando Te amo Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Te amo Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Gracias Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Y de pronto nos odios y a ti imaginabas Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Te convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y todo es silencio No woah No, sueño que te abrazo una vez más No, sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no es housing Me estoy ahogando en el vacío, no Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Tuviste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire, me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Yo te di Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Mi cielo de abril Te di mi calor Mi flor Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Mi llor Te di lo que fui Te di mi amor 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 Y tú te vas, que seas feliz, te olvidas de lo que fui, y yo en mi ventana de la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te vi la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de pan. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. ¡Gracias! 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 Bacias! ¡Gracias! ¡Bacias! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gola Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo no pude lograr ¿A quién le darás? Persona me ¡A quién le darás todo lo que no pude lograr Mira las cosas que tiene la vida Ayer sin ti yo me moría Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós Dime, ¿y tú qué es lo que pretendías? Si vives entre fantasías ¿Qué sabes tú lo que es amor? ¿Qué sabes tú lo que es amor? El amor no siembra rencores El amor no te hace sufrir El amor no mata ilusiones Como me has matado tú a mí Cada uno tiene razones Si tú quieres yo te las voy No me des más explicaciones Esto para mí no es amor Y el amor jamás te traiciona ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí El amor te habla de frente El amor no engaña así El amor no humilla a la gente Como me lo has hecho tú a mí Tú te desahogas conmigo Y la culpa fue de los dos Yo jamás te di un motivo Lo que yo te di fue amor Y el amor no inventa mentir Tú me obligaste a mentir El amor no oculta otra vida Como la que tienes sin mí Y el amor jamás te traiciona Puede cometer un error En tu vida hay otra persona Esto para mí no es amor El amor que pido es sincero Como fue el amor que te di Lo que tú me das no lo quiero Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí La Biblia 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 La Biblia